Como dicen en mi país, qué rico es estar en la presencia de Dios, ¿verdad? Dice la escritura que es mejor estar un día en la casa de Dios que mil años fuera de ellos y no sé, dice la palabra de Dios que donde están dos o tres reunidos en su nombre, ahí está Él y la presencia de Dios es palpable, la podemos sentir en nuestras vidas, no sólo sensorial sino viva y la palabra de Dios es viva y eficaz y creo que el día de hoy Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, cada vez que abrimos la sagrada escritura es Dios hablando a nuestra vida y no tenemos que esperar como esperaban en el antiguo testamento, se acuerda que en el antiguo testamento los profetas tenían que recibir la palabra de Dios y tenían que venir a proferir esa palabra y el pueblo escuchaba y muchas de las veces el pueblo escuchaba y en repetidas ocasiones el pueblo que era desobediente, pero el día de hoy escuchamos la palabra de Dios y le pedimos al Espíritu Santo que a través de la palabra revelada nos hable, quiero comenzar con una pregunta, cuántos de ustedes ven los previews de las películas antes de verlas para decidir si la ven o no, levante la mano los que ven los previews no, a veces ahora tenemos tantas suscripciones no, tenemos suscripción que al Netflix, que al Amazon, que en fin hay tantas cosas que vemos las películas y ahí hay una gama de películas y uno dice bueno me voy a ver una película con la familia, yo soy de los que nada más me puedo ver una, ya dos es mucho porque no me puedo quedar sentado tanto tiempo, pero entonces yo le digo a mis hijos vamos a poner los previews y comenzamos a ver algunos previews, a veces mi hija es de las que los mira primero, después se sienta con la mamá y nos sentamos todos y decidimos si vemos una película o no la vemos, lo juzgamos de acuerdo al preview o cuando vamos al cine, cuántos les gusta ir al cine, levantaron la mano algunos sinceros, otros mienten porque por allá están a veces, ahora vamos al cine y también hay un poco de previews, oiga la vez pasada fuimos a ver una película y fueron 30 minutos de previews y yo dije señor de la gloria aquí en Dallas le dan 30 minutos, de donde yo vengo eran a más como 15 minutos, entonces uno llegaba así como raspando, pero decidimos si vemos una película o no de acuerdo a los previews, el día de hoy vamos a ver un preview, vamos a ver una antesala de un evento que nos muestra la gloria de Dios y estamos en nuestra serie de sermones que hemos titulado el evangelio según Jesús y en el evangelio según Jesús estamos estudiando algunos episodios en el evangelio según San Mateo, hemos estudiado la genealogía del Señor Jesús, hemos estudiado el bautismo del Señor Jesús, hemos estudiado la tentación del Señor Jesús, hemos estudiado qué significa el reino y cómo se mira el reino y el día de hoy vamos a hablar acerca de la transfiguración, cuántos de ustedes han escuchado un sermón en la transfiguración, levante la mano, no muchos verdad, algunos sí o han leído el episodio, eso es lo que nos vamos a concentrar el día de hoy al hablar de la gloria del rey porque el rey recibe toda la gloria y estamos agradecidos con Dios por su palabra revelada Mateo 17 vamos a estar ahí el día de hoy Mateo 17 del versículo 1 al versículo 13 dice así la palabra del Señor dice seis días después Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos Santiago y Juan estos eran los conocidos como los hijos del trueno unas follitas y los llevó a una montaña alta para estar a solas mientras hombres los hombres observaban la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz de repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús se pone bueno dice Pedro exclamó señor es maravilloso que estemos aquí si deseas haré tres enramadas como recordatorios una para ti una para Moisés y la otra para Elías no había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube la voz dijo este es mi hijo muy amado quien me da gran gozo escúchenlo a él los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra entonces Jesús se les acercó y los tocó levántense les dijo no tengan miedo cuando levantaron la vista Moisés y Elías habían desaparecido y vieron sólo a Jesús mientras descendían de la montaña Jesús les ordenó no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el hijo del hombre se haya levantado de los muertos luego sus discípulos le preguntaron porque los maestros de la ley religiosa insisten en que Elías debe regresar antes de que venga el Mesías Jesús contestó es cierto que Elías viene primero a fin de dejar todo preparado pero les digo Elías ya que ya vino pero no fue reconocido y ellos prefirieron maltratarlo de la misma manera también harán sufrir al hijo del hombre entonces los discípulos se dieron cuenta de que hablaba de Juan el bautista que Dios bendiga su palabra el Señor Jesús les acaba de enseñar en el capítulo 16 acerca del costo de seguirle como discípulos aquí vemos la declaración de Pedro donde le dice quién creen que yo soy Pedro que siempre tiene la boca abierta le dice tú eres el hijo de Dios el hijo del Dios viviente y entonces Jesús le dice sí Señor te lo ha revelado pero más adelante el Señor le dice apártate de mi Satanás porque Pedro siempre hablaba y después pensaba no a cuánto les pasa eso no levantaron la mano algunos pero sé que mucho nos pasa suele suceder suele vivir usted con alguien o ustedes alguien así los discípulos estaban a la expectativa de qué pasará con el futuro con ellos entonces Jesús comienza a tratarlo de preparar porque él sabe que va a morir y Jesús es experto en preparar a sus discípulos para el dolor que van a enfrentar para el duelo porque ya no va a estar con ellos y comienza a hablarles de la muerte de que él va a padecer de que él va a morir a veces no hablamos de la muerte pero Jesús les habló de la muerte a sus discípulos ahora yo no quiero morir tan joven pero la muerte no no tenemos temor a la muerte cuántos tienen temor a la muerte yo sé que algunos tienen pero no queremos morir pero dice la escritura que el vivir es Cristo y el morir es que hermano no cuando usted va al cielo ya no tiene que pagar nada no le da gozo no se tiene que preocupar por ningún conflicto con nadie ni con la esposa ni con los niños ni con el marido ni con la marida dícese de esposa ahora la perspectiva era un problema de perspectiva los discípulos tenían una perspectiva terrenal como la nuestra es depende cómo lo veamos en nuestros días la gente dice en un mundo postmoderno relativista la gente dice es depende cómo lo veas está bien o está mal es depende manito cómo lo veas tú yo lo veo bien cómo lo ves tú y la palabra de Dios tiene ciertos principios que son absolutos que dice que el sí debe ser sí y el no debe ser no y el pecado es pecado y el Señor los prepara con una perspectiva diferente la perspectiva de la transfiguración les hace ver a ellos un destello de la gloria de Dios cuántos quieren ver la gloria de Dios ahora vamos a ver el día de hoy en este pasaje una perspectiva de su gloria versículo 1 y 2 nos habla de que seis días después después de una semana ajetreada después de que el capítulo 16 donde le dijo el seguirme a mí tienen que tomar su cruz y seguirme les va a costar seguirme es más muchos de ustedes les está diciendo van a perder su vida por causa de mí pero ellos todavía no les cae el 20 ellos todavía no están pensando que van a morir ellos dicen ok estamos con Jesús él va a ser rey a nosotros nos va a tocar algo en el reino porque siempre es a mí que me toca no yo que voy a sacar si este rey pues yo algo voy a agarrar los discípulos estaban pensando terrenalmente esa era su perspectiva cuántos pensarían eso este va a ser rey que me toca a mí en el reino no es como ese va a ser alcalde a ver qué posición me da eso pasaba mucho en América Latina bueno aquí también pasa seis días después tomó Jesús a un grupo selecto siempre tenía estos íntimos discípulos es un grupo pequeño un círculo de aprendizaje donde Santiago y Juan y también Pedro los lleva a la montaña alta y la montaña el subir a la montaña refería en las escrituras se refería al buscar exclusivamente la presencia de Dios porque cuando subían al monte se percibía de que Jesús este bueno en el antiguo testamento es el hijo de Dios verdad el ángel de Jehová es una tipología de que iba a hablar al pueblo y el pueblo iba a recibir la palabra ahora ellos subían al monte a orar y ellos entonces van con Jesús yo creo que van con Jesús y dicen ahora a ver qué va a pasar con van al monte a ver qué va qué revelación va a haber de parte de Dios y vemos que la perspectiva de su gloria la vemos en comunidad Pedro Santiago y Juan eran el grupo íntimo de Jesús ellos estuvieron ahí cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo y también estuvo y eran con Jesús cuando se apartó en el monte Getsemaní a orar ellos estaban ahí eran su grupo íntimo la gloria de Dios se percibe a través de una comunidad también por eso puedes estar muy bien solo los que pueden ser un poquito introvertidos o personas que están solos y están bien cuántos son así no levante la mano no los quiero exponer pero hay personas que dicen si yo estoy solo estoy bien mejor solo que bien que mal acompañado cuánto han escuchado eso no ay sí que cosa tan horrible yo no quiero estar con gente mejor solito yo no la gloria de Dios se percibe también en comunidad el señor no se llevó solamente a sí mismo sino que llevó a un grupo íntimo entonces la perspectiva les iba a cambiar a ellos por el rumbo de sus vidas Pedro Santiago y Juan eran el grupo íntimo de Jesús Jesús tuvo un gran ejemplo hacia ellos que significa que hay algunos que responden más rápido y profunda su amor cuando están con otros cuando estamos orando cuando estamos alabando a Dios por eso es importante venir no deje de venir siempre se lo digo porque cuando alabamos a Dios juntos cosas maravillosas suceden yo puedo alabar a Dios solo en la casa y si puedo poner el radio y puedo poner toda la cosa todo muy rico chévere pero la verdad es que no es lo mismo yo extraño estar en comunidad yo extraño estar en la iglesia yo extraño venir de hecho cuando vamos a veces de vacaciones le he dicho a la familia vamos a buscar una iglesia dicen vamos a buscar una iglesia a veces lo hacemos a veces no o hacemos un devocional porque tenemos que estar en comunidad es importante pero también la gloria de Dios se percibe en comunión estos tres hombres suben a la montaña con Jesús una montaña alta para estar a solas con Jesús Pedro después lo describe como una montaña santa en segunda de Pedro capítulo 1 él lo describe así la montaña alta se refería al lugar santo de Dios los discípulos estaban en comunión al buscar a Dios en oración pero Jesús también estaba en comunión con su padre la biblia nos enseña que lo observaban y su aspecto se transformó y la palabra que está aquí en el originario es la palabra metamorfosis que es una metamorfia es decir va cambiando el aspecto de Jesús cambió ahora los que piensan que Jesús era blanco déjenme darle la noticia Jesús no era blanco era del medio oeste ok no era blanco era así como morenito así usted si usted piensa que Jesús era así oji verde y todo eso forget it no era así verdad dice que la gloria de Dios resplandeció sobre él y entonces dice que su aspecto le brillaba como el sol usted ha visto cuando una persona le brilla todo aquí tengo unas luces le brilla no así es la gloria de Dios resplandeció y dice que la santidad de Dios se vio en su esplendor hay un vislumbre de la gloria de Dios la ropa se veía tan blanca como la luz qué cosa tan preciosa un proceso de metamorfosis este evento muestra la luz de Jesús él es la luz del mundo en él no hay sombra en él no hay tinieblas la palabra de Dios dice que él es santo 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 y nosotros podemos venir a su presencia confiantes expectantes de que la luz alumbra nuestro ser de que cuando hay oscuridad el Señor nos levanta de que cuando hay tinieblas la luz de Dios alumbra de que cuando nosotros nos sentimos puercos sucios su sangre carmesí nos limpia eso es lo que significa la transfiguración ahora una perspectiva fíjese Isaías 53 nos habla de eso en el antiguo testamento de que en la montaña iba a pasar algo hay algo notorio que se ve sabe que la palabra en muerte significa éxodo usted no sabía la palabra muerte viene de la palabra éxodo que significa que vamos a salir de este mundo de que este mundo no es nuestro mundo este mundo es temporal usted sabía eso que este mundo es temporal así que si no le cae bien el hermano siempre lo digo más vale que haga las paces aquí porque lo va a ver en el cielo y por la eternidad así que comience a saludarle si le cae mal mejor salúdelo desde aquí porque en el cielo lo va a ver todos los días y por la eternidad así que todos tenemos que saber que este cuerpo es temporal y se está muriendo todos los días los que están más adultos dicen ay se me juega se me juega juventud se acuerdan no me acuerdo de aquellos años donde podía dormir tres horas pastor me decían y pasaba nada manejaba yo 16 horas pero ya no porque porque el cuerpo va muriendo y dice la palabra de Dios que hay una perspectiva de la gloria de Dios cuando estamos en su presencia pero también hay una perspectiva en su grandeza una perspectiva de su grandeza versículo 3 al 5 dice de repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús Pedro exclamó señor es maravilloso que estemos aquí si deseas haré tres enramadas como recordatorios una para ti otra para Moisés y otra para Elías que buena respuesta no había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió desde la nube la voz dijo este es mi hijo muy amado quien me da gran gozo se acuerdan de esas palabras donde escuchamos esas palabras antes en el bautismo prestaron atención señor gracias su fase tres semanas gloria a Dios señor hay están escuchando yo sabía que hay un pueblo que me escucha señor gracias ya me voy bendecido mire dice aquí que Jesús es mayor que la ley y los profetas porque aparece Elías y Moisés Elías el profeta de profetas hizo descender fuego del cielo y dice la palabra de Dios que Elías no murió sino que fue supuesto su cuerpo fue traspuesto es decir él fue arrebatado Elías es un prototipo de que un día tú y yo vamos a ser arrebatados juntamente con Cristo no sabías eso bueno ese es un tipo el antiguo testamento nos dice que algún día tú y yo vamos a ser arrebatados con Cristo y se van a quedar aquí los que nos decían hay aleluyón si eso se van a quedar aquí pero tú y yo vamos a ir con Cristo y la palabra de Dios dice que vamos a ser traspuesto vamos a ir a la gloria de Dios y los muertos en Cristo resucitarán primero uy qué día tan glorioso que verra que era dicen en mi país qué cosa tan tremenda hoy me amanecí súper colombiano así que oiga qué cosa dice dice la palabra de Dios que los muertos en Cristo resucitarán y que seremos traspuestos y que y que nos reuniremos va a haber una reunión familiar un family reunion en el cielo va a estar chéverísimo traducción padrísimo de todas las generaciones usted va a estar con su abuelito que creyó en Cristo con su con la madrastra que le cayó mal pero que el señor se la se la llevó a su gloria todo eso vamos a estar en el cielo con Cristo Jesús es mayor que la ley ahora Moisés una vez Elías fue traspuesto y Moisés significaba para el pueblo la ley la palabra entonces porque está Elías y Moisés con Jesús porque Jesús es mayor que Elías y Jesús es mayor que Moisés Jesús es el rey de reyes y señor de señores Moisés había estado muerto por alrededor de 1500 años y aquí está hablando y moviéndose y siendo reconocible Moisés murió en la montaña en las manos de Dios quien representa a los fieles que han muerto en la fe unos van a morir antes del arrebatamiento y otros van a ser arrebatados los dos significan eso eso significa la transfiguración y significa que a través de Jesús que Jesús es mayor que Moisés Jesús es mayor que la ley verdad y Jesús es mayor que los profetas todo apunta a Jesús pero que hacían con Jesús yo no sé qué estaban hablando quizás Jesús les está diciendo yo voy a morir pronto quizás Jesús les está diciendo a ellos de eso yo no sé qué estaban hablando me hubiera gustado pero yo no sé la palabra no nos dice pero lo que nos dice es que Jesús no es temporal la respuesta de Pedro es como la de nosotros hay esta respuesta me llama la atención Pedro es como nosotros pero sólo pensó en lo temporal Pedro dijo qué bueno que regresó Elías y Moisés vamos Jesús si está bien contigo vamos a hacer una carpa una para ti otra para Moisés y otra para Elías y yo creo que si fuera del norte de México decía vamos a hacer una carnita asada ya nos reunimos chévere vamos a reunirnos vamos a hacer una carnita aquí todos vamos a hacer un asado vamos te ha pasado que a veces respondes sin pensar eso fue lo que le pasó a Pedro porque después él supo de su estupidez lo vamos a leer porque después en primera de Pedro él hace un recuento muy muy elocuente de esto pero no con esa perspectiva porque la perspectiva de Pedro fue cambiada después qué percepción tan terrenal Jesús era más que esto que hizo Pedro Pedro puso en el plano terrenal a Jesús Pedro puso en el mismo plano a Elías a Moisés y a Jesús y eso no seas Jesús es más alto que cualquier persona Jesús es el rey de reyes y señor de señores pero nosotros nos fijamos nada más en lo temporal no en vez de cantar aunque mis ojos no lo puedan ver usted y yo cantamos aunque mis ojos si lo pueden ver siempre cantamos de esa manera Jesús es respaldado por su padre ahora Pedro no había terminado de hablar dice la escritura cualquier traducción que usted lea le va a decir esto fíjese Pedro comienza a hablar y como que el padre celestial lo calla porque le dice no había terminado de hablar Pedro cuando se escucha una voz de afirmación de parte del cielo que le dice este es mi hijo amado del cual estoy supremamente orgulloso en otras palabras Pedrito se te olvidó que este no es cualquiera este es mi hijo amado del cual estoy supremamente orgulloso no lo pongas a la par con ninguno él es mi hijo amado él es el rey esperado él es el rey divino él es el rey que transforma y nosotros podemos ser transformados a través de él ahora la traducción dice que la la voz dice del cielo este es mi hijo amado escúchenlo a él hay dos contrastes de voces la voz de Pedro que es la voz temporal la voz suya mía aquí te vas a quedar siempre es así una cosa tremenda Dios no te escucha esa la voz temporal o la voz de Dios siempre hay dos voces en nuestra hay un conflicto angélico para el creyente y el conflicto angélico se resume en la voz del cielo y la voz terrenal siempre hay eso no le ha pasado usted no se está volviendo loco es un cristiano normal es un discípulo que escucha la voz terrenal o escucha la voz de Dios y aquí la palabra de Dios nos dice escúchenlo a él just listen to him es lo que dice la palabra de Dios ahora miremos lo que dice el apóstol Pedro después de muchos años segunda de Pedro 1 del 16 al 18 fíjese ahora Pedrito ya cambiado pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios Padre la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo este es mi hijo muy amado quien me da gran gozo nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos con él en el monte santo yo creo que yo creo que Pedro se estaba acordando Dios me cayó después de que yo hablé comenzó un estruendo de la voz de Dios que me cayó cuántas veces Dios nos calla tú dices no va a pasar y Dios te calla no te deja ni terminar le dice aquí está mira yo te respondo ahí te voy a callar porque así a tú o yo la gloria de Dios se manifiesta Pedro ahora está hablando de la poderosa venida del Señor Jesús él ahora da testimonio de su poder y su esplendor del cual fue testigo con sus propios ojos él quien está siendo cuestionado por su fe ahora está siendo un testigo ocular que lo vio y él dice a mí no me contaron cuentos yo estuve ahí en el monte cuando Jesús fue transformado transfigurado yo estuve ahí y vi el esplendor de la gloria de Dios y no solamente vi el esplendor sino que escuché a Dios Padre que dijo este es mi hijo amado si ustedes no creen que este es el hijo de Dios yo les puedo dar testimonio de que el mismo Dios Padre habló diciéndolo así cuántos somos testigos del poder de Dios ahora lo tercero que vemos es una perspectiva de su gracia versículo 6 al 8 dice los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra eso nos pasa nosotros en la gloria de Dios a veces cuando el Señor nos habla en medio de nuestra necedad debemos caer así entonces Jesús les se les acercó y los tocó levántense les dijo no tengan miedo cuando levantaron la vista Moisés y Elías habían desaparecido y vieron sólo a quién qué contraste primero en la gloria de Dios ellos caen rostro en tierra y Jesús los toca yo quiero que me dices un poco en este cuadro aquí porque Jesús les toca y les dice no tengan miedo sabe cuál es el título del sermón de Jesús todo el tiempo no tengan miedo sabe cuál es el título de la biblia yo te amo no tengas miedo si yo puedo encapsular el título de mucho de la palabra de Dios casi siempre el mensaje angelical que se le presentaba a las personas de fe entre ellos también la madre este natural biológica de Jesús José y muchos más no tengas miedo porque lo primero que hacemos es tener miedo y somos aterrorizados por el miedo no nos movemos por el miedo no hacemos nada por miedo y entonces la palabra de Dios nos dice que su gracia nos da una nueva perspectiva los discípulos tuvieron terror angustia y miedo cuando Dios nos quiere llevar a otro nivel espiritual muchas veces nuestras mismas emociones son las que nos juegan la mala partida ellos cayeron rostro a tierra ellos sabían dijeron somos hombres muertos estamos en la gloria de Dios y Jesús les dice no tengan miedo es más Jesús los toca a mí me hubiera encantado ver ese cuadro cuando Jesús les toca a ellos la gracia de Jesús produce paz y él es nuestra paz y yo creo en el toque especial de Dios para nuestra vida yo creo que Dios nos puede tocar a nosotros y yo creo que Dios nos dice el día de hoy 27 de marzo del 2022 nos dice no tengas miedo yo estoy contigo no tengas temor no te aterrorices las noticias están mal las estadísticas pueden estar mal en muchas cosas no tengas miedo yo estoy con vosotros yo soy el mismo yo soy el mismo lo nuevo ha sido revelado y lo que ha sido revelado está disponible para nosotros hoy en día a través de la misma palabra de Dios su gracia nos conduce sólo hacia Jesús cuando los discípulos levantaron la vista sólo vieron a Jesús también me llama la atención eso porque los discípulos levantaron la vista antes de haber caído aterrorizados al suelo habían visto a quiénes a Elías Moisés y Jesús caen aterrorizados Jesús los toca les dice no tengan miedo levanta la vista y a quién ven todo debe apuntar a Jesús sólo vemos a Jesús no debemos ver las circunstancias no debemos ver el pasado glorioso de Elías ni de Moisés no debemos ver los problemas ni las dificultades cuando miramos debemos mirar a Jesús pase lo que pase Jesús nunca cambiará su gracia nos conduce sólo a Jesús Hebreos 13 8 nos dice que las cosas pueden cambiar pero el Señor no cambia él siempre estará con nosotros después de dicha manifestación el Señor Jesús le sigue preparando para su partida al bajar de la montaña entonces yo quiero que regresen conmigo al cuadro Jesús está con sus discípulos más íntimos Pedro Santiago y Juan los hijos del trueno van bajando de la montaña están están todavía así como cuando ves algo que no lo crees y ellos vienen con ganas de contarle a todo mundo fíjese te ha pasado que tienes una noticia que le quieres contar a todos pero a lo último te dicen que no cuentes mire lo que dice aquí la palabra mientras descendían de la montaña habían visto la gloria de Dios el Señor se había manifestado habían visto la película completa parte del destello y el Señor les dice les ordenó no les sugirió no les comentó dice la palabra de Dios que Jesús les ordenó no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el hijo del hombre se haya levantado de los muertos es como cuando usted tiene un chisme se lo pongo así en nuestro contexto porque así aprendemos los latinos con las historias por eso predico así la neta del planeta como cuando usted tiene un chismolote así grande que usted le quiere contar a todo mundo la buena noticia no un chisme malo ya están pensando ustedes mal una bendición pero le dicen no 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 le cuentes a nadie ah pero entonces para qué me cuentas no dices tú yo por lo menos me dice si me va a contar una buena noticia pues mejor pues no me la cuento porque si no quiere que se la cuente a nadie pues es que me quiere salir del pechito o no le ha pasado eso usted tiene una notición como cuando alguien está embarazada no y pasan meses y pero no le cuentes a nadie ok hasta que pasen unos cinco o seis meses y ya que le vamos a revelar y le cuentan a uno el primer mes no sean ingratas hermanas a mí me ha pasado eso pastor nada más le pido que ore porque acabo de estar embarazada y hay situaciones que han pasado yo sé que hay abortos y todo eso no estoy hablando pero hay veces que uno quiere contar y yo le he tenido que pedir al señor señor pues no ni le voy a decir ni a la familia señor señor te lo dejo en oración por cuatro meses cada vez que uno ve a la hermana uno dice no está gorda tiene un hijo pero todos dicen ay manita te ves más 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 en mi país dice más repuestica quiere decir más gordita pero no es que está embarazada pero y el pastor ahí ay si me dijo hace cuatro meses sé cuándo la hermana va a revelar eso en el mes siete ya va a nacer casi el niño y le contaron a la familia de familia con razón de la misma manera me gusta hacer así hacerlo reír porque se imaginan el notición los hijos del trueno bajan están viendo la gloria de dios vienen todavía sintiendo la presencia de dios el toque espiritual del señor y el señor le dice no hasta que yo muera hasta que yo haga mi propósito ustedes después van a hablar de esto y pedro efectivamente lo hace después de muchos años no tantos pero algunos Jesús le dice que no le cuenten a nadie la aplicación es la siguiente sólo debemos ver a Jesús cuando tenemos circunstancias adversas sólo miramos a Jesús no miramos ni alías los éxitos del pasado no miramos a moisés lo que hemos aprendido del pasado de la ley no solamente miramos eso miramos a Jesús todo nos debe apuntar a Jesús en qué áreas has perdido perspectiva en tu vida yo sé que hemos perdido perspectiva muchas veces en la vida es impresionante ver les decía a los que vinieron a la oración les decía que hay muchos pastores decepcionados después de la pandemia algunos que están renunciando porque están decepcionados la gente no llega a la iglesia y todo eso dicen mejor me pongo a hacer otra cosa tengo amigos que están pasando por depresión por situaciones adversas ¿por qué? porque es fuerte y el enemigo quiere matar, hurtar y destruir hemos perdido perspectiva en la vida y el Señor nos dice no tengas temor no tengas miedo no te aterrorices yo estoy contigo y yo no sé qué estás pasando tú pero si has perdido perspectiva déjame ofrecerte algunos puntos de aplicación para llevar a casa y ponerlos en práctica porque el sermón sin la praxis sin la práctica no sirve de nada primero vamos a pedirle a Dios que nos dé perspectiva en nuestra vida si tú tienes una perspectiva terrenal como la de Pedro Señor hagamos tres en ramadas y pongámosla una para ti otra para Elías otra para Moisés y pues si nos quiere yo creo que estaba pensando y si nos quieres invitar a nosotros nos metemos ahí también pidámosle al Señor que nos dé perspectiva Señor dame perspectiva hazme ver lo que yo no puedo ver por mis ojos hazme ver lo que tú estás viendo hazme sentir lo que tú estás sintiendo Dennis si estás ahí haz un fundito así en el piano pide a Dios que te dé perspectiva en la vida perdemos perspectiva déjame decirte que hace el tiempo el tiempo te da perspectiva yo uso esa frase yo quiero que se acuerden de mí no me estoy despidiendo pero yo vivo mi vida como si fuera el último día aprendí eso y no me quiero morir quiero ver a mis nietos así que ore por mí pero le digo esto hace dos años el mundo miraba las cosas de manera diferente y ahora regresamos y miramos la vida de manera diferente porque eso es lo que hace el tiempo nos da perspectiva cuando tenemos un encuentro con Cristo Él nos da una perspectiva diferente el Señor quiere que tú tengas una perspectiva diferente pidámosle a Dios que nos dé una perspectiva diferente quizás tú no lo ves pero Dios quiere darte una nueva perspectiva ayúdame a ver lo que tú estás haciendo Señor no quiero estar limitado en lo que yo quiero ver en lo que yo quiero en lo que yo estoy esperando en mis expectativas quiero ver lo que tú estás viendo Señor quiero ver un destello de tu gloria y yo veo cosas grandes aquí en este ministerio cuando escuchaba a esos pastores yo les decía pues yo a veces me desanimo pero como que le voy para adelante porque tengo perspectiva de que Dios sigue obrando pero estamos en el barco juntos segundo espera que Dios se glorifique en tu vida no solamente pídele perspectiva a Dios si uno espera que Dios haga algo en ti si tú no esperas que Dios haga algo en ti entonces ¿cómo lo va a hacer? eso se llama fe porque sin fe es imposible agradar a Dios espera que Dios se glorifique en tu vida ¿sabes? en 2 Corintios 4.6 dice pues Dios quien dijo que haya luz en la oscuridad hizo que esa luz brille en nuestro corazón para que podamos conocer la gloria de Dios que se ve en el rostro de Jesucristo Pablo lo entendió la gloria de Dios él entendió que el tener a Cristo era tener su gloria en su vida que él era un conducto de la gloria de Dios y todo lo que hacemos queridos, queridas todo lo que hacemos de lunes a sábado de lunes a domingo hasta las 12.29 antes de entrar aquí es para darle gloria a Dios adora a Dios y comparte acerca de él vamos a adorar a Dios vamos a adorar a Dios yo no quiero estar limitado en mi vida yo no quiero estar limitado de lo que yo pienso o de lo que yo estoy esperando porque siempre nos vamos a decepcionar yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en esta tarde ponte sobre tus pies sabes y que bueno que me vamos a entonar este cántico que dice recibe toda la gloria yo te voy a pedir que tú le ores al Señor y le digas Señor yo quiero ver un destello de tu gloria en mi vida Señor yo quiero tener una perspectiva diferente en lo que está pasando en mi vida los que nos escuchan en línea los que nos escuchan en la radio los que nos escucharán luego algún día escucha este mensaje de parte de Dios la gloria de Dios pero se manifiestan aquellos que le buscan y hoy creemos que al buscar la gloria de Dios nosotros seremos transformados los discípulos fueron transformados de tal manera que dieron su vida por Cristo todos todos murieron por Cristo excepto Juan que murió en la isla de Patmos allá aislado también no se sabe que es peor pero ellos vieron la gloria de Dios yo no sé tus circunstancias que estás pasando el día de hoy yo no sé sé que tienes dolor tienes tristeza tienes angustia ansiedad dificultad prueba enfermedad no sé pero lo que yo sí sé es que cuando buscamos al Señor y subimos a la montaña ahora no tenemos que subir a la montaña ahora simplemente tenemos que venir a Él en oración y el día de hoy yo te voy a invitar a que tú ores al Señor mientras cantamos tú le dices Señor aquí estoy recibe toda la gloria Señor recibe toda la honra recibe el honor y el poder oh Señor tú eres suficiente dile Señor aquí estoy recibe toda la gloria cántalo al Señor cántalo al Señor recibe toda la gloria recibe la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios recibe, recibe toda la gloria recibe toda la honra precioso Hijo de Dios ven a Jesús quizás tienes dos o tres minutos si puedes venir al frente y decirle Señor así como buscaron Juan, Pedro, Santiago de la gloria yo quiero buscar el día de hoy quizás quieres pasar al frente o ahí donde estás pero Señor buscamos de tu gloria el día de hoy entendemos que no tenemos que subir a una montaña tenemos la historia completa revelada en tu palabra Señor el día de hoy nos esforzamos al entender que tú estás con nosotros Señor y aquí estamos delante de ti dile Señor aquí estoy delante de ti Señor úsame quiero ser un conducto de tu gloria quiero glorificar tu nombre quiero exaltar tu nombre Señor recibe toda la gloria Señor gloríficate en medio de mis circunstancias dame perspectiva diferente ayúdame a ver la vida de manera diferente Señor ayúdame a no enfocarme en las circunstancias en el temor ayúdame a enfocarme sólo en Jesús que cuando yo me levante del piso me levante y mire sólo a Jesús hoy miramos a Jesús dile Jesús hoy te miro a ti hoy espero en la visitación tuya en mi vida de una manera viva y real y te pido Señor que me levantes cada vez más que me des fuerza Señor cuando quiero decaer cuando quiero estar desanimado desanimada cuando quiero estar frustrado frustrada cuando quiero renunciar a seguirte Señor yo quiero recordar que tu gloria se manifiesta cuando te buscamos y hoy yo te busco Señor yo busco de ti Señor Señor yo te pido por cada persona que está aquí y yo te pido que tú ministres a sus corazones sea alguno con dolor con dificultad con prueba con circunstancia adversa Señor yo te pido que tú ministres con tu Espíritu Santo y que tú levantes las fuerzas del que está cansado que multiplique las fuerzas al que no tiene ninguna tu palabra dice los jóvenes flaquean y caen pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán Señor quizás algunos estamos angustiados fatigados cansados estamos abrumados pero no derrotados no destruidos dice tu palabra que en Cristo somos más que vencedores y nosotros proferimos una palabra de victoria y de bendición para nuestras vidas para nuestra familia para esta preciosa congregación para los que nos miran en línea para los que nos escuchan Señor gloríficate en medio de tu pueblo Señor estamos expectantes de lo que tú harás gracias Señor porque Cristo vino a salvarnos y a darnos una vida y una vida en abundancia te damos gracias dale gracias al Señor gracias Señor gracias Señor por tu palabra y gracias por darme la victoria a través de Cristo Jesús dile recibe toda la gloria recibe toda la gloria recibe toda la gloria precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la gloria precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la gloria recibe toda la gloria precioso hijo de Dios recibe toda la gloria recibe toda la gloria Precioso Hijo de Dios Te damos gracias Señor por tu visitación en esta tarde Y te damos gracias por tu palabra Señor Gracias Señor porque tu gloria es manifestada en y a través de nosotros Y te pido Señor que en esta semana sorprendas A muchos de mis hermanos y hermanas que están aquí Señor que podamos invitar, que podamos traer a otras personas a tus pies Porque tu gloria se manifiesta en este lugar En Cristo Jesús denle un aplauso fuerte a Cristo